Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Ahora vamos a compartir un ratito juntas que sé que te va a servir para abrir los ojos a una nueva realidad. Ya te compartí en un episodio anterior que uno de mis propósitos para esta nueva temporada del podcast es dar voz a mujeres que tienen una historia valiente detrás, donde nos damos cuenta de que todas tenemos los mismos miedos, las mismas inseguridades y que lo que hace que una persona se atreva a dar un paso de adelante y otra se quede en la incomodidad es simplemente saber que eso es posible. Por eso hoy vamos a hablar con Ana. La conocí a ella a través de una serie de casualidades, o no, quién sabe. Un amigo de mi marido le mandó un enlace a un podcast y le dijo, mira, escucha a esta chica que habla unos temas de inversión y además está viviendo en Bali. A mí me lo pasó, Pablo, lo empecé a escuchar y dije, wow, es increíble la historia. Ella, resumiéndote muy muy rápido porque ya nos contará, vendió su casa, invirtió ese dinero en diferentes inmuebles y se vino con su familia a vivir a Bali. Ella junto con su marido y con sus dos hijas. Pero además lo más importante no es eso, no es lo que brilla de su historia, sino lo importante es lo que hay dentro de ella, lo que ha hecho que de pasar de trabajos en los que no estaba a gusto, de emprender y de pensar que esa era su vía, de tener tiempo y de poder dedicarse a ella. En todo ese proceso de dar pasos hacia adelante se dio cuenta de quién era realmente. Sobre todo conectó con la importancia de profundizar en su desarrollo y autoconocimiento personal para poder construir esa vida que de verdad desea, haciéndose las preguntas correctas para poder estar hoy aquí. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por tu tiempo. Para mí es un placer conocerte y que podamos también dar voz a tu historia y a lo que hay detrás de lo que estás creando y construyendo. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Ana? Pues a ver, Ana es una persona que siempre está inventando, la verdad. Llevo mucho tiempo inventando formas de vivir o inventándome un poco a mí misma también y un poco inconformista. Yo siempre he tenido la sensación que me costaba un poco encontrar mi sitio. He ido dando saltos de un trabajo a otro. Pasaba un tiempo, al principio parecía que sí, pero luego como que no encontraba mi sitio y entonces probaba otra vez y probaba otra vez y probaba otra vez y en esas estoy porque así sigo. Ahora mismo estoy a gusto, pero no sé mañana. La vida es una prueba constante, ¿verdad? Pero nos han dicho que hay que elegir algo y hacer esto para el resto de nuestras vidas y muchas veces surge como esa discusión interna que tenemos en deberías ser así, pero en verdad soy de esta forma, ¿no? Sí, sí, porque además yo tenía ese complejo un poco, ¿no? De qué me pasa, que siempre necesito cambiar, ¿no? Y mis padres lo mismo. Me decían, pero hija, ya no sé. ¿Cuándo vas a parar? Pero ahora me he dado cuenta que es una virtud de alguna manera. O sea, yo creo que he aprendido a perder el miedo al cambio y eso te da unas vistas y unas oportunidades mucho mayores. ¿Cuáles son esos grandes cambios que dirías que has hecho en tu vida y que te han permitido también, pues, oye, perderle un poco de miedo a esto? Bueno, digamos que los primeros fueron simplemente, entre comillas, cambios de trabajo, que es verdad que como que cambiaba bastante a menudo. Era una época en la que había mucho trabajo en mi sector. Yo estudié publicidad y entonces, pues, simplemente cambiaba de empresa. Luego ya, cuando fui madre, ahí cambia mucho la mentalidad y ahí lo que me empezó a rondar la cabeza es que no quería, pues, dedicarle tanto tiempo a la parte profesional y más a la parte personal, que es lo que nos pasa a muchas madres, ¿no? Que queremos estar con nuestros hijos y entonces ahí para mí sí que fue el gran salto de la empresa al emprendimiento porque ahí sí que, bueno, pues, pierdes esa seguridad de trabajar por cuenta ajena, ¿no? Seguridad laboral, entre comillas. Que no es seguridad, es una seguridad ficticia, pero bueno, que nos la han vendido, nos la creemos como que es así. Y ese yo creo que fue el gran cambio que ya me hizo, pues, tirar para adelante con todo lo que vino porque idealizamos mucho el tema del emprendimiento y para nada, o sea, yo buscaba libertad, pero al final, pues, te ves esclavizado un poco por tu propio negocio en el que tienes que trabajar más horas, ganas menos dinero, pero ahí ya sí que no te queda más remedio que remar, ¿no? Ya estás en el agua y dices, ahora ya. Ya te has tirado de cabeza y ya no hay otra, ¿no? Que seguir hacia adelante. Y ya no queda otra, efectivamente. Y entonces ahí ya, pues, sobreviviendo, digamos, bueno, montamos, a ver, montamos empresas, una amiga y yo, empresas que funcionaban, pero que nos exigían mucha dedicación. Y bueno, pues, buscando un poco de nuevo esa mayor libertad de horarios, pues, fuimos cambiando un poco el modelo de negocio a una cosa que nos diera más tiempo libre. Bueno, primero es que teníamos un centro de ocio familiar, con lo cual eso era fines de semana, tardes, mañanas, todo. Y luego ya montamos una escuela infantil que por lo menos era el horario de mañana solo, bueno, de escuela infantil. Teníamos los fines de semana libres y las tardes y tal. Y bueno, eso no nos fue mal, la verdad que estoy muy orgullosa de toda esa etapa, pues, al final teníamos un sueldo, vivíamos bien, pero bueno, luego llegó el COVID. Ese parón, ¿no?, en el mundo, que yo creo que a todos nos afectó a nivel de, ¿qué estoy haciendo con mi vida y qué he construido ahí fuera que ahora veo que se puede caer, ¿no? Eso es, ahí es como que de nuevo estás un poco en una zona de confort, o de no tanto confort, pero bueno, que estás ahí asentado y entonces, pues, otra vez pierdes ese suelo, esa seguridad ficticia, como digo, que tienes y te replanteas otra vez un poco todo. Y en mi caso, claro, bueno, tuvimos que cerrar como todas las escuelas, luego, pues, perdimos muchos alumnos, porque al final en una escuela infantil, pues, cambió la logística familiar en general. Claro. Y bueno, pues, tocaba reinventarse y yo ya estaba muy cansada de reinventarme y entonces tuve una crisis personal también muy fuerte, unida a la profesional. Cuéntame eso, vamos a parar ahí. Sí, porque, bueno, yo esto lo he compartido en el podcast y en mis redes. El año pasado también atravesé una crisis existencial, ¿no? Yo creo que también el detonante fue, pues, ser madre y darme cuenta de lo que tú decías, cómo cambian mis prioridades. ¿Qué dirías tú que has sacado de esa crisis o de ese tocar fondo o de meterte ahí en la oscuridad? Pues mira, mi caso es que coincidió la segunda maternidad con el COVID y con la crisis profesional, ¿no? Y bueno, al final yo estaba, no es que estuviera triste, pero estaba como vacía, sí, o sea, era como, bueno, como que ahora que toca, ¿no? O que se unía también a una crisis de mi marido, que al final fue una crisis familiar, él pues trabajaba muchas horas y tampoco le veía el sentido. Y entonces yo empecé a, sin buscarlo realmente, o sin sentirme que estaba tocando fondo, pero que sí que estaba, pero yo no lo sentía. Empecé un poco, pues, a través de un curso de desarrollo personal. Encontré un, a través de lo mismo, me mandaron un vídeo, ya sabes que durante el COVID, pues también la gente mandaba vídeos de desarrollo personal y tal, de Borja Vilaseca, que me imagino que lo conoces, y empecé un curso de Enneagrama. Y claro, ahí descubrí mi Enneagrama, que es, bueno, nueve, que es resiliente total, y entonces, claro, yo me di cuenta que siempre había estado como arreglando la vida de los demás o funcionando en base a lo que los demás, pues, que estuvieran todos felices, pero nunca me había planteado qué quería yo. Pero, entonces, ahí fue un poco el choque y la crisis fuerte que tuve de, o realmente, qué es lo que yo quiero, ¿no?, en mi vida. O sea, a qué me quiero dedicar, quería realmente tener los hijos que he tenido. ¡Wow! Esto es muy potente ese punto en el que dices, vale, ¿dónde estoy, quién soy y qué quiero realmente, ¿no?, y cómo he vivido hasta aquí y cómo quiero vivir a partir de ahora. Sí, porque vivimos por iglesia muchas veces, y es súper difícil esa pregunta, porque no, realmente no tienes respuestas. Yo no tenía respuestas, o sea, no sabía lo que quería, entonces, de repente, te sientes tan paralizado de, bueno, pues, no sé, ¿y ahora qué, no? Entonces, bueno, también coincidió, que las casualidades no existen, pero con que empecé a ver algún vídeo de inversión inmobiliaria, y, bueno, el típico, ¿te gustaría vivir de las rentas? Y dije, guau, me encantaría, ¿sabes?, porque estoy tan cansada de emprender. O sea, lo que quería era tiempo, tiempo y libertad, y dejar de estar como, pues eso, pendiente de, sobre todo, de la parte económica, ¿no?, que es una carga muy mental, muy dura, de estar trayendo dinero a casa. Mi marido, como te digo, pues, se sentía con toda la presión familiar, porque yo ya no ingresaba. Entonces, empecé con el tema de la inversión inmobiliaria, y, bueno, ahí empecé también un poco a descubrir que a mí siempre me habían gustado los números, que, bueno, que por ahí, pues, yo me sentía bien haciendo, pues, extensiv finanzas y tal, y empecé también un poco a ayudar a amigos a mi alrededor, la parte de finanzas personales, y empecé a descubrir una pasión que, bueno, no sabía que tenía, que la había usado con las empresas, pero que realmente tampoco había sido como de forma consciente, ¿no?, que esa era una pasión que yo tenía. Y, bueno, a partir de ahí, pues, empecé a trabajar, pero a día de hoy, si te soy sincera, sigo sin saber muchas cosas de... O sea, sigo sin conocerme, y estoy en el camino, ¿sabes? Y he soltado también un poco el miedo a no saber, o estoy soltando. Esa aceptación, ¿no?, de no necesito todas las respuestas para continuar. Pues, eso es. Y las respuestas van apareciendo en el camino también. Sí, sí, sí. Pero, ¡jo! Es bonito que digas esto, ¿no?, porque yo creo que desde ese punto de humildad es desde donde de verdad podemos avanzar y seguir conociéndonos. Y qué aburrido sería si ya tuviese todas las respuestas, si ya me definiese, pues, yo soy así, así, quiero esto, 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 me gusta esto, ya está, la vida está hecha ya para el resto de nuestros días. Además que los deseos y las necesidades también cambian. Y es algo también que a la gente le cuesta mucho. Es como si siempre te ha gustado pintar y ahora, pues, no, ahora me apetece hacer otra cosa o a mí ahora me gusta lo de las finanzas, pero a lo mejor mañana me quiero dedicar a otra cosa. Y es como que siempre estamos tan condicionados con lo que supuestamente nos gusta, incluso para esa identidad, que nos creamos, nos creamos la identidad y nos tenemos que quedar ahí fijos. Porque además ya no es solo la identidad contigo, ¿no? Es la identidad con los demás. Con los demás, claro, claro. Porque claro, si yo soy esto y ahora de repente ya no soy, como yo le comunico al resto, a esas personas que además es mi entorno, que me quieren, que me protegen, que soy otra persona, quizás me excluyen del grupo y también es un miedo muy innato del ser humano, ¿no? De querer ser aceptados por los demás. ¿Y cuál fue ese cambio que dijiste? Venga, pues ya está, lo dejamos todo, vendemos nuestra casa, también cuéntame un poco sobre eso y nos vamos a vivir a Bali con dos niñas también, que eso al final es una responsabilidad porque parece que es más sencillo soltar tu vida de antes si estás solo en el mundo, solo entre comillas, aunque estamos solos, pero bueno, que teniendo dos hijas, pues ya también tengo que mirar por ellas, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pues ahí vino todo un poco por el tema de la inversión, que empecé un curso también de inversión inmobiliaria y bueno, haciendo el curso y haciendo números, que al final era lo que me gustaba, descubrí que si vendía mi casa e invertía ese dinero en otros inmuebles más rentables, pues podíamos vivir de alquiler y tener unos ingresos que nos permitieran vivir bien, dejar a mi marido el trabajo y estar bien. Entonces, esa fue la primera explosión mental que tuve, que además en cuanto me di cuenta, pues hice todos los números de por cuánto podría vender mi casa, qué podría comprar con ese dinero, cuánto podría ser esa rentabilidad, esos ingresos pasivos y yo todo eso se lo presenté a mi marido. Hice una presentación toda rica. El PowerPoint no de ahora te voy a explicar por qué, vamos a vender nuestra casa. Porque vamos a vender nuestra casa, tal cual. Y él realmente estaba tan desesperado también en su carreta de la rata que me lo compró enseguida, o sea, lo entendió y dijo, bueno, pues voy a dejarla hacer a ver si tal. Entonces pusimos la casa a la venta, teníamos un dinerito ahorrado con el que empezamos a hacer nuestra primera inversión, también para quitar un poco el miedo a eso. Y nada, en cuanto vendimos la casa, pues invertimos el resto y conseguimos los ingresos que necesitábamos. Con lo que vivíamos en España, bueno, incluso un poquito más. Y dijimos, bueno, pues ya que nos vamos a ir a vivir de alquiler, ¿a dónde nos gustaría ir a vivir? ¿Qué hacemos? Entonces abrimos el mapa y dijimos, pues a ver, en nuestro caso, como tú dices, como teníamos dos hijas, buscamos coles. Lo primero que hicimos fue buscar coles en el mundo que nos gustaran. Y yo me he dedicado, como digo, a la educación, tenía una escuela infantil en Montessori y siempre he sido muy crítica con el tema educativo en España y tal, entonces buscaba un poco colegios alternativos. Y enseguida me apareció el Green School de Bali, que yo ya lo había visto anteriormente, que me parecía una experiencia increíble, porque es un cole que rompe un poco todos los moldes de educación tradicional, en todos los aspectos. Y dijimos, pues ya está, nos vamos a Bali. Nos vamos a Bali, que bueno, además la forma de vida se suponía que era un poco más barata, ahora ya no es así, en tanto. En algunos aspectos sí, pero en otros no. Y bueno, pues con ese presupuesto que teníamos, pues podíamos perfectamente permitirnos vivir aquí. ¿Qué miedos e inseguridades nacieron ahí dentro de Ana, en ese punto en el que he estado creando mi hogar durante X años, ya tengo algo comprado y de repente voy a soltar esto que me han dicho la sociedad, mi familia o todo el entorno que es lo que tengo que tener, y de repente yo digo, no, vamos a vivir de otra forma. ¿Qué pasó ahí dentro? Pues a ver, miedos todos, pero a la vez yo estaba tan convencida de lo que estaba haciendo que no los veía mucho, la verdad. En ese momento no los veía mucho. Luego es verdad que cuando llegamos a Bali me vinieron como todos de golpe. Es como, wow, la responsabilidad de lo que he hecho, y si ahora no sale bien, fue más después, porque, a ver, la familia, todo el mundo, decía, estáis locos, tal, y como que te meten los miedos un poco por fuera, pero es que nosotros estábamos súper convencidos de lo que estábamos haciendo. Y aparte, nosotros lo planteamos como una experiencia de un año. En plan, nos vamos a ir un año, vivir la experiencia afuera y tal, algo temporal, que eso da siempre como menos miedo, ¿no? Pero es verdad que cuando llegamos aquí y de nuevo me di cuenta que, bueno, esto es mi proceso interior, yo realmente no sabía si Bali era mi lugar. Yo lo había elegido por mis hijas, de nuevo por el cole y por mi marido, porque, bueno, a él le gusta el surf, le gusta la naturaleza, tal, pero no tanto por mí, entonces de nuevo estaba actuando un poco como nueve que soy para solucionarle la vida a los demás, ¿no? Y yo no me terminaba de encontrar en Bali a gusto, era como, bueno, esto. Pero, bueno, pues poco a poco de nuevo he ido encontrando mi sitio en Bali. Ellos, la verdad, que lo han encontrado desde el principio, porque es su lugar en muchos aspectos. Pero, bueno, yo me he ido encontrando y ahora estoy súper contenta. Llevamos ya casi un año y nos sentimos muy, muy, muy bien aquí. Y, aparte, es que ha sido una terapia familiar brutal, porque al final también salimos todos de la zona de confort. Mis hijas tenían su mini zona de confort, nosotros la nuestra. Y aquí es como que te unes más a nivel familiar. Esos primeros meses más difíciles, pues los haces en familia. Por supuesto, nosotros no estamos trabajando, con lo cual tenemos todo el tiempo del mundo para ellas, para llevarlas al cole, recogerlas, hacer actividades los fines de semana. Entonces, eso une muchísimo a la familia. Mira, me parece súper interesante que menciones esto, porque justo ayer me preguntaron en Instagram, ¿no? Que cómo estaban llevando mis padres el que nos hayamos ido y cómo lo gestionamos nosotros. Y creo que se da tanto valor a esa familia que ya te viene dada, ¿no? Pues los padres que te han tocado, que al final no los elegimos, que puedes tener mejor o peor relación, o tus hermanos, o el círculo que te toca. Pero no se habla tanto de la familia que tú construyes. Y creo que algo así, ¿no? Como soltar todo, ir los cuatro solos a otro país, a otro lugar, te hace tirar de ahí y poner foco ahí. Yo eso también lo he vivido mucho. Y cuando sales de tu zona de confort, también son todos retos sin comodidad. Y desde mi experiencia, al principio con Pablo, por ejemplo, no había muchos choques. Todo momento de reto era discusión. Y es como, vale, tenemos que empezar a crear otros mecanismos que en esa incomodidad nos permita seguir siendo una familia unida. Y que tus hijos también lo vean desde ahí, ¿no? No sé cómo ha vivido vosotros. Sí, es un aprendizaje brutal. Y efectivamente, te separas de la familia, de los abuelos y el resto de la familia en este caso. Pero es que yo creo que también este núcleo familiar que hemos creado nosotros lo necesita. Porque al final, pues bueno, esas influencias externas familiares, externas al núcleo, digamos, que has creado tú, también, bueno, también influyen en tu familia. Entonces, al estar fuera, es verdad como que ya eres tú con tu marido, tus hijos, y lo tienes que gestionar. Y esas tensiones, por supuesto, aparecen. Y el aprendizaje a la hora de resolverlo, pues también es diferente. Tienes menos escapes, también quizás. Pero es brutal. A ver, nosotros también estamos los dos en un proceso de desarrollo personal muy fuerte, tanto él como yo. Y ese crecimiento en pareja, bueno, lo comentaba antes contigo, es muy potente. Yo creo que a lo largo de nuestra vida cambiamos muchísimo, somos personas diferentes. Nosotros llevamos ya juntos 20 años. Y si consigues crecer junto con esa persona, bueno, cada uno a su manera, pero con los mismos valores y en la misma dirección, pues la unión es brutal. Al final es eso, ¿no? Es conectar con los valores, es que cómo vemos nuestra vida. Tenemos que seguir siendo personas independientes, ¿no? Porque creo que también nos han vendido una idea de pareja, de que todos juntos. No, claro. Y además estando lejos también, yo creo que lo sentirás más, ¿no? Porque no sé tú cómo lo vives, pero yo estando en Bali parece que todo lo tenemos que hacer juntos. Porque además todo es difícil también. Salir de casa, porque no hay aceras, es difícil. Entonces, como todos los planes juntos. ¿Cómo has encontrado dentro de esto también tu espacio individual de, ahora estoy con Ana? Pues mira, nosotros al principio también. Y el proceso ha sido aprender a usar la moto. O sea, para mí. Para mí ha sido fundamental aprender a usar la moto, porque claro, yo dependía de él, porque yo no había conducido en mi vida. A ver, aquí puedes coger taxis muy baratos, pero al final no es lo mismo. Y efectivamente también cuando llegas es normal. Lo haces todo juntos, pues porque te da miedo el exterior. O sea, no conoces nada y vamos juntos a todas partes. Pero bueno, luego necesitamos nuestro espacio y cada uno tenemos gustos diferentes para hacer actividades diferentes y tal. Y al final, pues eso, aprender un poco a sentirte más cómodo en el entorno. Y moverte tú a tu aire. Desarrollar confianza también, ¿no? Y entender a la otra persona, porque es lo que decimos, que crecer juntos no significa ser iguales. Eso es. Entonces yo cada vez entiendo mejor sus necesidades y en las mías, y desde ahí hay menos conflictos, porque más comprensión, ¿no? De bueno, pues me he dado cuenta de que esto a ti no te gusta, estás enfadado por esto, o estás entriste por lo otro. O sea, entender las emociones y expresarlas sin entrar en conflicto. Ahora mismo es lo que tú necesitas, aunque yo no lo entienda, porque soy una persona diferente. Claro. Pero lo acepto. Atrevernos a comunicar también lo que necesitamos, ¿no? Porque además en esa dinámica que tú has dicho de mirar por el bien de todos, parece que si yo digo lo que necesito o lo que deseo, ya estoy mirando solo por mí y estoy siendo egoísta. El egoísmo, uf, qué daño ha hecho el concepto ese, sí, sí, sí. Y bueno, y mi marido era de, guau, él le han educado en nunca pensar en ti porque es egoísta. O sea, eso lo tiene a fuego. Entonces, claro, él no soportaba, porque ahora ya te digo que es otra persona que, por ejemplo, yo dijera, pues es que yo necesito esto porque es que eres un egoísta. Siempre estaba con eso, ¿no? Y realmente es que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y comunicar lo que necesitamos. Es que es súper importante porque es que si no al final efectivamente haces, haces, haces por los demás, pero es que eso sí que acaba en un conflicto mucho más gordo. Porque entras en conflicto contigo mismo y luego la pagas con el que tienes al lado. Si no te cuidas a ti no puedes cuidar al otro. Si no te preguntas a ti misma qué necesitas, no puedes esperar que los demás te pregunten qué necesitas, porque no te das ese espacio a ti misma. Antes has mencionado el tema de la libertad. Me gustaría entrar ahí, ¿no? Porque parece que idealizamos mucho y más en esta sociedad en la que vivimos ahora, ser libres. Ser libres económicamente, tiempo o lo que sea para nosotros la libertad. Pero, ¿qué pasa cuando eres totalmente libre y ya no tienes que cumplir con un horario ni hacer ciertas cosas que antes sí? Porque en ese momento de silencio, ¿no? De vacío. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo lo has vivido tú? Pues es duro, ¿eh? Es duro y yo intento a veces trasladárselo a la gente y me dicen, ¡ah, qué tonterías dices! ¿Sabes? Y ojalá estuvieran en tu lugar. Porque yo creo que ahora realmente hemos conseguido una libertad económica, libertad de tiempo, es lo que tú dices. Yo ahora mismo creo que soy libre al 90%. Hombre, por supuesto hay muchas todavía ataduras sociales y de otro tipo de familia. Pero da miedo y además hay que trabajar mucho la parte de la culpa y del merecimiento. Y eso es muy difícil al principio porque disfrutar todo el tiempo, porque es que, de verdad, me río porque genera sustentabilidad. Estamos en un punto en el que nos sentimos tan bien que muchas veces es como no me lo merezco. Y surge así el sentimiento y no lo entendemos, pero está ahí. Y es esa lucha constante, ¿no? De yo quería esto y ya que lo tengo no soy capaz de disfrutarlo porque sigo pensando que quizás no me lo merezco. O el tema del esfuerzo, yo creo que... El tema de la productividad. Es que no estoy siendo productivo. Nosotros muchos días es como, bueno, hoy no he hecho nada. No me he sentido útil, ¿no? Y dices, jo, pero he hecho un montón de cosas. He paseado con él por la mañana, he llevado a mis hijas al cole, he hecho la cena. O sea, realmente parece como que no le damos valor a vivir simplemente. Y ser productivos es algo que nos han metido a fuego, pero que, bueno, pues somos productivos simplemente siendo personas. Que la vida es vivirla, no solo producir para otros, o producir algo que al final, bueno, pues es ese sistema de consumismo constante, ¿no? También de tener que estar fuera, fuera haciendo, pero no nos permitimos ese, ¿vale? Yo que llevaba tiempo emprendiendo, es verdad que tenía más libertad, por lo menos de horarios y tal, y lo he llevado mejor. Pero mi marido, que estaba en una empresa full, lo ha vivido mucho más intensamente. Él al principio conducía, alquilamos un coche, él conducía, era como, bueno, mi labor es conducir. Llevar a las niñas al cole, volver, y es como que, por lo menos me siento útil conduciendo. Decía, Jolín, pero, no sé, que ya eres útil tú mismo en sí por existir, ¿no? Es que es muy fuerte, ¿no? No nos permitimos esos espacios tampoco. Al final, también es como lo seguro, ¿no? Saber que tengo que cumplir con este horario y que da igual lo que me pase ahí dentro, porque no lo voy a escuchar, simplemente voy a estar haciendo, 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 siguiendo esa lista que además nos da placer hacer como el check, ¿no? De ya lo he cumplido, ¿vale? ¿Y qué pasaría si de repente no tengo nada que hacer? Me encuentro conmigo, ¿y qué pasa ahí? La miedo, sí. Ahí es cuando empezamos a profundizar en otras cosas, ¿no? Yo creo que también es ese espacio en el que empezamos a conocernos de verdad. Y es súper importante, porque es que si no paramos de hacer, 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 nunca vamos a mirar hacia adentro. El otro día escribí un post sobre eso, sobre el tema de la fobia, la inactividad, porque a la gente le da miedo mirar hacia adentro. ¿Qué le dirías a alguien que está en ese punto de, quiero cambiar de vida, sé que hay algo más ahí fuera, que no es solo el hacer, 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 en el que estoy metida ahora, pero no sé por dónde empezar? Pues está, muchas gracias, pero yo creo que es hacer, yo lo que hice es, en vez de pensar en cambiar de vida, es hacer cosas cada día en una dirección, que en ese momento sientas. Entonces, porque cambiar de vida de un día para otro, aparte que da mucho vértigo, es inviable. Entonces, pues yo, por ejemplo, lo que digo, pues un curso de desarrollo personal. Empieza conociéndote a ti mismo. Yo creo que eso es fundamental para cualquier otro camino que quieras emprender. Y luego, pues oye, ¿qué me gusta hacer? Pues yo hice el curso de inversión inmobiliaria, pues otro curso. Ahora mismo hay formación en internet, la que quieras, súper barata. Entonces, yo creo que la formación es una forma de ayudarte a avanzar. Y luego, pues cada día, semillita, pues por ejemplo, en mi caso de inversión, pues voy a ahorrar un poquito y voy a hacer mi primera inversión. Y oye, y luego la segunda y me va bien y tal. Es ir avanzando en el sentido que quieras, pero sin pensar en el gran cambio, porque si no, la barrera va a ser demasiado grande y te vas a ver. Al final es ir dando pequeños pasos, ¿no? Que en estos también vas ganando confianza y seguridad porque dices, oye, mira, he hecho esto y no se ha caído el mundo. Sí. Y puedo seguir avanzando. Pero sobre todo hacer, porque mucha gente lo piensa, pero realmente no pasa nunca la acción. Y aunque sean pequeñas cositas, que vayan haciendo cosas. Que cuando haces cosas, suceden cosas. Y últimamente me pregunto mucho, ¿qué hay detrás de una persona valiente? Porque lo que tú has hecho es ser valiente, ¿no? Es dar ese paso. ¿Qué hace que una persona se quede siempre en la vida que conoce? ¿Y qué hace que otra sí que se atreva a dar un paso hacia adelante? No lo sé, yo me lo he pensado mucho porque, bueno, tengo amigas que las veo y que están mal y que están ahí en la vida de siempre, como tú dices, y que no las sacas de ahí. La verdad que no me considero valiente. Ya, no, no, y otra gente me lo dice, pero yo creo que es que lo necesitaba. Entonces, yo creo que es, por eso digo que el desarrollo personal es súper importante, porque yo creo que tienes que encontrar esa necesidad. Y si encuentras esa necesidad es que ya no puedes hacer otra cosa. O sea, no es una cuestión de valentía, es una cuestión de que es que no puedo quedarme haciendo esto porque es que me mustio, es que solamente se vive una vez. Es que eso hay que recordarlo. Estoy leyendo un libro ahora que está todo rato diciendo, es que nos vamos a morir. Y es que hay que estar acordándose todos los días que nos vamos a morir y que es una realidad. Entonces, ¿a qué tenemos miedo? Si es que el resto no importa. Que la vida es mucho más corta de lo que pensamos, porque ahora mismo podemos morir en cualquier momento y la estamos tirando. A mí me gusta pensarlo esto mucho cuando estoy en un avión, que es como que ves todo con otra perspectiva y primero pienso, ¿soy una mierda ahí abajo? Somos insignificantes. Eso es, que al final muchas veces no tomas decisiones pensando en, jo, cómo va a afectar esto a los demás o qué van a pensar los demás de mí, porque no cumplo sus expectativas. Yo esto lo veo mucho en los procesos de coaching, muchas mujeres que no dan el paso por, ¿y cómo va a afectar esto a mi entorno? Tu entorno va a seguir teniendo su vida. La persona que más quieres y que te rodea está en sus pensamientos y en su vida, por mucho que tú seas importante para ella. Sí. No, no, es que le damos importancia a cosas que... Es que nos creemos el ombligo al mundo. Y realmente es lo que tú dices, hay que tomar perspectiva y darnos cuenta de que nada es tan importante. Es que si me apuras, pues eso, la salud y ya está. Y el resto es que se va a colocar. Pero tenemos mucho, mucho, mucho miedo. Mucho miedo. Y soltar el miedo, a ver, no es fácil. No, y al final hay que ser miedo. Yo vivo con miedo también. Que mucha gente me dice, pero no tienes miedo a nada. Yo he aprendido a convivir con el miedo, pero yo vivo con el miedo. Y he salido de mi zona de confort, todos los días salgo de mi zona de confort, con lo que decía de la moto, que me daba mucho miedo. Vivir aquí me daba miedo, me sigue generando inseguridades. La educación de mis hijas, ahora mismo, bueno, sobre todo la mayor, que ya está en el instituto, digamos, no tiene exámenes, no tiene notas. O sea, la he sacado totalmente del sistema educativo y a veces tengo miedo. Digo, ojo, no sé si en algún momento se tiene que reincorporar o... Es un experimento. Pero es que lo creo tanto, creo tanto en ello que digo, es que prefiero arriesgarme o arriesgar en este caso incluso con lo que más quiero, que es con ella, con su futuro, que tenerla en un sistema educativo en el que el gobierno decide lo que tiene que aprender y en lo que no creo. Me dan escalofríos con esto, porque es nuestro temazo también y lo que Pablo y yo nos replanteamos mucho estando en Bali, ¿no? Vimos que hay otras corrientes de educación completamente diferentes a las que nosotros hemos visto y queremos salir de ese sistema que no nos gusta, pero a la vez te crea esa inseguridad de, bueno, pero ¿y cuál es el precio a pagar también de sacarles de ahí? Pero al final yo creo que le estás regalando libertad mental, ¿no? De que pueda haber otra perspectiva, de que no todo es cumplir con una nota o con algo que te están diciendo desde fuera, sino que también los niños pueden tener otra responsabilidad y pueden sacar su naturaleza. ¿Cómo de diferente serían nuestras vidas si desde pequeñas nos hubiesen dicho oye, conócete, haz lo que quieras, descubre que te gusta, quién eres, quién quieres ser? Yo creo que sí, yo creo que sí, que es... Es que estoy convencida, es lo que te digo, si no, no lo estaría haciendo así, pero además es que no sabemos, es que siempre estamos pensando en el futuro y realmente no sabemos las profesiones que va a haber en el futuro, entonces lo más importante es que el niño tenga seguridad en sí mismo y que se conozca, y a partir de ahí es que va a poder hacer lo que quiera. Yo estoy segura que sí, y si mañana tiene que volver a memorizar cosas, pues las memorizará, si es su interés realmente lo quiere hacer, lo hará. Entonces, bueno, es lo que confío, pero tengo miedo, tengo miedo a muchas cosas. Y bueno... Qué bien poder aceptar que tenemos miedo, ¿verdad? Y aún así vivimos y aún así podemos decir, pues hoy he tenido un día fatal, hoy he sido realmente feliz en esos momentos en los que me doy cuenta de la vida que he elegido y que estoy viviendo, ¿no? Ayer también igual me preguntaban, es que las preguntas de Instagram abren un mundo, ¿no? ¿Cómo puedo empezar a mostrarme cómo soy yo realmente si tengo miedo? Y yo decía, ¿con el miedo? Hay que empezar. Hazlo, claro. Porque el miedo no va a desaparecer nunca. Claro, es que es eso, la gente se espera a cuando no tengas miedo, y el miedo no va a desaparecer. Al revés, o sea, cuando haces las cosas que te dan miedo es cuando el miedo desaparece. Vuelvo al ejemplo de la moto, ahora ya la moto no me da miedo, al principio me da pánico, pero bueno, es todo cuestión de práctica. Si te empiezas a mostrar cómo tú realmente eres, pues al principio lo pasarás mal y luego llegará un momento que ya perderás el miedo. Y aparecerá otro miedo, y así constantemente, porque el miedo es una emoción también que nos dice, oye, esto para ti es importante. Hemos como demonizado tanto las emociones que consideramos negativas, ¿no? No quiero sentir tristeza, no quiero sentir miedo, no quiero sentir rabia. Ah, pero sí quiero sentir alegría y sentirme... Ya, pero es que entonces si no quieres sentir unas y otras así, serías una planta que no siente. Nuestro cerebro está preparado para sentir miedo constantemente, para en teoría protegernos de unos riesgos que no existen, pero nuestro cerebro es así. Entonces hay que aprender a lidiar con eso. Y hombre, hay miedos y miedos, o sea, lógicamente hay que intentar valorarlo hasta qué punto, pero la mayoría de las cosas, como yo digo, no son importantes. Entonces le damos mucha más importancia a la que realmente tiene. Para terminar, Ana, me gustaría que le dices un mensaje a la Ana de hace 10 años. ¿Qué le dirías? ¡Buf! Pues nada, que confíe y que todo va a salir bien. Hay que recordarlo cada día, que confiemos y que todo va a salir bien, ¿no? Porque al final, ¿qué es que salga bien o que salga mal? Hay un proverbio, me parece que es chino, que dice, todo va a salir bien y si no está saliendo bien es porque todavía no es el final. Muchas gracias, ha sido una conversación para mí súper inspiradora, sé que también va a transmitir mucho a todas las que nos están escuchando. Gracias por abrirte. Gracias a ti, sí. Que muchas veces crear ese espacio. Esto me da miedo también. Mira, metiendo miedos. Gracias de corazón, ha sido un placer. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si es así, te animo a que te suscribas en la plataforma en la que me estés escuchando. Además, me encantaría que me mandases un mensaje por Instagram, un mensaje privado. Que me cuentes qué te ha despertado esto. Que me cuentes un poco de ti, porque me encanta saber quién está detrás de este podcast. Quién está escuchándome y sobre todo con quién estoy compartiendo este tiempo y este valor. Me puedes encontrar en arroba arancha con tx rayabaja canadas. Te mando un abrazo muy muy grande y nos escuchamos muy pronto.